...roguemos al Señor, y haz que vivan siempre felices en el tiempo y en la eternidad. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Amén. Al principio todo es bien bonito, estrenas, todo es nuevo, hay mucha ilusión, pero pues luego ya la rutina hace que estas cosas se te olviden, y empiezan las distancias, y pues los silencios. ¿Le gusta la ceniza? Me gusta. Facundo. Fue mi destino. Fue mi viejo amor. Él se casó con otra mujer, no me dejó a mí. Eran estos dos, son completamente distintos. Uno es morenito, morenito, y el otro es color leche. Pues me dijo que sí quería ser su novia, y pues yo le dije que sí. La verdad sí me imagino con una familia así como casada, el típico de, y fueron felices para siempre. ¿Qué es lo más lindo que consuela mi vida? Me han dejado en el alma El recuerdo de ti ¿Qué me gusta? ¿No es tan fácil cumplir 50 años? Cumplir 50 años. No me importa a mí nada Tú quisiste ser mía Y yo también fui de ti Fue un regalo de la ciudad Fuerte, 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 fuerte También los años te van cambiando, te van haciendo diferente. Entonces, es muy distinto comparar tu primer amor con el amor más reciente, porque tú misma no eres igual. ¡Un aplauso! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!